¡Vaya Loro Homero! ¡Feliz año 2012! Y no nos vamos a cansar de decirles los deseos de éxito, de buenos augurios para este año que está comenzando. Recuperamos a Tatiana y perdimos a Michi. Este año está un poco irregular, pero en todo caso, señoras y señores, algo está pasando con nuestras modelos que unas asoman y otras desaparecen por obra de magia. De todas maneras, nosotros seguimos con ese buen ánimo para decirles que este año usted tiene que conseguir todas esas metas que usted se ha propuesto. No es cierto que se acaba en el 2012 el año, los mayas ni siquiera sabían del calendario gregoriano, los mayas ni siquiera estaban previstos de lo que se viene a este momento. Era una cultura muy, muy grandiosa, una cultura que estudiaba mucho la astrología, pero eso es falso de que el año, este es el último año de la existencia del planeta Tierra. No es así, nosotros vamos a demostrar que no es así, porque aquí comenzamos el programa con... Onda Manía, buenas noches, Ecuador, con buena música, buen ritmo, para divertirse como todos los días. Onda Manía, así, eso me gusta, sí señor, gracias por estar ahí televidentes amigos, nosotros aquí, festejando el 2012 todavía, sí señor. Onda Manía, así, eso me gusta, sí señor. Y por favor ven y muéveme a tocar el fondo en mi primer otro, no es porque soy una marrilla de ocio y es que le infusas. Muevelo, 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 muevelo. Sabor. Muevelo, muevelo, muevelo. Onda Manía. Muevelo, muevelo, muevelo. Sabor. Muevelo, muevelo, mami, sin parar. Y lo papá, y lo papá. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!